A varios cientos de kilómetros, tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgas el teléfono, se quedará pensando mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés, tan mejor Tan cerca aunque estés, tan mejor